Buenas tardes mi gente le habla la boricua y este es una compra que fui al supermercado market basket ustedes saben que yo le he hablado del supermercado market basket anteriormente y yo no había ido a hacer una compra como la que hice hoy voy a moverme porque es que tuve que usar par de mesas y hasta la estufa para que vean todo lo que me trae ok rapidito en market basket usé cupones casi 80 dólares en cupones algunos de ellos doblaron voy a prender la luz porque está un poco oscuro algunos de ellos doblaron disculpen el de esto de la luz y les cuento rapidito compré nueve steam fresh yo había imprimido un cupón que me metí en el 6 de ellos a de 55 centavos por cada tres solo de tres cuponcitos de esto los links y están a dólar yo las comiditas de dieta yo lo que comía era antes smart swan o way watch pero salen muy caras también cuestan solamente un dólar eso compré esta compré 10 no tenía cupón para esto compré los tres yogur que yo tenía un cupón con la compra de 2.55 centavos so están a 1.99 1.99 el cupón me dobló a lo yo play este paquete de 8 el paquete de 8 yo tenía el cupón con la compra de 10 un dólar o so me salía más barato comprarlo así en la caja que suelto ella no me quería coger el cupón pero yo le dije pero es que me salía más barato comprar las cajas que comprarlo suelto porque suelto me salían a 58 centavos que me salían un poquito más caro compresas donas compre estas bolsas de ensalada una dos tres cuatro no tenía cupón para esto lamentablemente compré las cuecas que estaban a dos por cinco ustedes saben que en el momento vino un cupón con la compra de dos un dólar a dos ese fue el cupón que compré el cupón que le di discúlpeme un momentito compré estos bulky pan no tenía cupón compré los i hope que estaban a 2.89 usted sabe que vino un cuponcito con la compra de un i hope un dólar a dos o me salió a 1.89 compré las baile que estaban a 1.99 le di un cupón 1 2 3 4 4 cupones de un peso compré esto no tenía cupón para esto que de jamón de sandwich compré las frutitas 1 2 3 4 5 6 que están a 2 por 4 está ahí 2 por 4 y le di el cuponcito con la compra de dos un dólar a dos con la compra de dos un dólar a dos compré dos un dólar a dos compré el crack 5 que estaban a dos cuarenta a dos cuarenta y nueve creo que estaban compré unos amarillos y unos hoy uno unos amarillos no yellow a le di un cupón cito que yo me había metido en la página de target y había imprimido un cupón con la compra de dos un dólar a cuárdese en que tal que tiene cupones solamente cupones no solamente cupones de target pero tienen también cupones manufacturados a cogí estos los crutón que tengan 90 centavos no tenía cupón para esto cogí esto a estas son las las avenas de samitli que que vino el cupón ese famoso que esto está a 1.69 le di cupón de un dólar off eso me salieron a 69 centavos compré 6 voy a ver si busco más porque quiero comer la avena para el desayuno compré el queso que está 2.99 2.99 estaban especiales 2.49 eso le di el cuponcito con la compra de dos un dólar off compré estas ajimodios que estaban en el área de clearance a peso cada una compré cuatro las sopas esas big noodles ustedes saben que viene ese cuponcito hace tiempito atrás perdón con la compra de cuatro un dólar off con la compra de cuatro un dólar off con la compra de cuatro un dólar off la yaquisoba yaquisiba como ustedes les quieran pronunciar estaban a creo que estaban a no me di con la compra de dos un dólar off con la compra de dos un dólar off a la salsa tomate están a tres por peso no tenía cupón para eso para las habichuelas una dos tres cuatro así tenía con la compra de ay discúlpeme con la compra de cuatro un dólar off esta tonita no tenía cupón para eso los huevos me salieron a 1.99 el café bustelo yo tenía un cuponcito de 35 centavos 2.99 2.99 su cuponcito me dobló esto está 1.99 el arroz le di un cuponcito de un dólar off me salieron 90 centavos ah la el jugo estaban a 2.49 ah yo tenía el cuponcito con la compra de dos un dólar off estas peras me salieron a 2.16 no tenía cupón para esto y estas pisitas están a compré 10 que a mis nenes todo lo que les gusta ah estaban a 85 centavos no tenía cupón para eso y nos movemos rapidito los guineos no tenía como para eso las manzanas a la china no tenía como para eso a no tenía como para eso y esto no quería comprar esto pero el nene de mío del medio me está se ha pasado pidiéndome hay de cuantos este papitas y chistri hay pero lo que quería era fritosos le trajo esto me salió dos cincuenta el jugo estaban a 2.89 y le di un cuponcito con la compra de uno un dólar off los pancakes me salieron a peso compré cinco a esto estaba en un carrito que lo estaban dando free yo no sé ni lo que es creo que tiene toalla sanitaria free entonces cogido cuando es algo free la boricua siempre está ahí en pie de lucha y en esa comprita se me fue ayer recibo está está mojado porque hace rato que lo tengo ahí ahí estamos a dónde está ahí mira hacemos no todo ahí algunos cupones doblaron vieron entonces recibo te lo dan por detrás se me fue un poquito pero me trajo un montón de comida ahí se me fue un total de 111 con 73 pero mi total total antes de cubano por todo esto fue un total de 198 con 36 so me bajo casi 80 dólares con el cuponeo yo la tenía loca con el cuponeo yo me estaba mirando mal por a mí no me importa ok 111 con 73 y 112 y me devolvió 27 centavos y ya y no me dieron catalina ni nada esto es todito de market basket ya mismo les enseñó una tontería que hice en queimar y una tragedia que me ha pasado a mí en queimar mi gente tengan cuidadito con queimar les cuento en el segundo vídeo para que vieran mi compra que hice de hoy que tengo que empezar a guardar ya la compra que ahí mismo llegan los nenes de la escuela ya les diré las transacciones no vuelvo a cupones más por lo menos hasta la semana que viene y no vuelvo a queimar hasta que no salgan el desgraciado ese que 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 me gritó y me trató mal a esto es todito con la boricua que pase un bonito día y ahorita les enseño de queimar y